Temblan con los ojos cerrados El cielo está nombrado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño Y yo estoy temblando De la mano y con mucho cuidado Sus risas me dicen silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de encontrarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando Te había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Esgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Yo lo dices Voy a colgar Música Gracias por ver el video.